Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, verso número 8. Es motivo de alegría para cada una de nosotras saber que hoy nos encontramos ya a día viernes y eso significa que a unas cuantas horas disfrutaremos de ese día tan anhelado y tan hermoso para cada una de nosotras como es el día sábado. Un buen día para todas mis amigas. Espero que hayan amanecido muy bien, agradecidas con el Señor por este nuevo día y sobre todo sonrientes para enfrentar el día de hoy. La matinal hoy nos llega desde Perú y quien nos comparte la historia de hoy es nuestra amiga Maritza Heidengel. Trae como título el hábil toque del maestro. Me parece que fue ayer cuando escuchaba por primera vez las hermosas historias bíblicas contadas por una maestra de escuela sabática infantil. Los materiales de colores y los gestos tan reales me hacían vivir momentos inolvidables. Como niña las vivencias que originaban estas historias en mí eran tan especiales que yo deseaba que no terminaran. Quería retenerlas para siempre. Realmente esas historias eran contadas con mucha dedicación y destreza y detrás de ellas había un don singular. Así transcurrió mi niñez. Me transformé en una señorita. Terminé el colegio secundario y luego la universidad. Con el tiempo, al participar de las actividades de la iglesia, me pidieron que contara una historia. Cuando escuchaba a mis maestros parecía una tarea atrapante y sencilla, pero para mí fue un fracaso. Los nerviosos me traicionaron. Me olvidé de los detalles y terminé la historia en un santiamén. Se me agotaron las palabras. Me ofusqué. Mezclé los hechos y, por supuesto, el final no fue aleccionador para nadie. La narración de historias necesita un don especial. El toque hábil del maestro de los maestros, Jesús. Solo así llegarán al corazón de los niños. Elena G. de Guay escribió, En las profesiones más comunes de la vida, hay muchos hombres y mujeres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres y mujeres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas. Querida amiga, todas hemos sido dotadas de diversas facultades que muchas veces no desarrollamos como Dios quiere. Somos la mano que Dios extiende a nuestra familia, a la iglesia y a la comunidad. Si ofrecemos nuestras habilidades al Señor, Él les dará el toque maestro que solo Él puede dar y muchos se verán beneficiados mediante ellas. Entonces podremos afirmar, Jehová cumplió su propósito en mí. Recordemos colocar nuestros talentos al servicio del Señor Jesús. Yo desde ya te deseo un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!